¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está la otra! Deja sacar una de un bote para que la vayan botando ¡Ahí se! No, mames, no traje el bote no No, pero está buena esa también 1-0 y se va a pedir 3 1-0 juego y se va a pedir 3 Pero, ¿con quién ganó el primero? ¿Y el segundo también va a ganar más? ¿Con el resto, eh? Sí Sí, 7-3 Sí, 7-3 No, no. Ahí es la primera Ahí es la primera 1-0 2-0 1-0 Gracias. Gracias. Gracias.